En el marco del acuerdo entre Colgate-Palmolive y el Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social, se realizó la entrega de kits de higiene bucal a niños de la guardería Obdulia Rivas de Sassi, pertenecientes al Ministerio de Salud. Esto incluye la distribución coordinada de kits de higiene bucal, incluyen un cepillo y crema dental, también incluye la capacitación a las personas que facilitan la misma, con materiales educativos de fácil utilización, que explican muy bien por qué es importante y cuál es la técnica correcta de realizarse el cepillado. A través de este plan vamos a llegar a 49.000 niños inicialmente y a través del programa Sonrisos Brillantes, Futuros Brillantes, vamos a llegar a más de 100.000 solamente en este año, alrededor de todo el país. Estamos trabajando en otro tema que es sumamente importante, que es la prevención. La prevención con una boca sana, porque sabemos que tener una boca sana significa una mejor calidad de vida. Entonces tenemos que empezar a trabajar con nuestros niños y niñas, explicándoles y enseñándoles de cómo cepillarse los dientes y cuán importante es tener una boca sana. Sabemos y entendemos que el Ministerio solo no lo va a poder hacer, por eso es que hoy nucleamos una serie de instituciones para poder lograr el objetivo de tener, a través del Ministerio de Salud, tiene el programa de Salvemos el Primer Molar, tenemos el programa de Boca Sana, tenemos el programa de Paraguay Sonríe, donde acá el programa de Paraguay Sonríe es entregarle prótesis a las personas que ya no tienen dientes. Y con este programa lo que queremos hacer es evitar que las personas lleguen al recurso de tener una prótesis dental. Entonces que nuestros niños desde pequeños sepan cómo cuidar la boca y poder llegar a la edad adulta con todos los dientes completos.